Lo que le voy a contar a continuación es para que se preocupe. La verdad, sí. Mire, de pronto pensamos que respiramos aire fresco. Nos dice, es que hay aire fresco. No, 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 no. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar todo lo que contiene ese supuesto aire fresco? Hay elementos por demás desagradables. Y otros que incluso pueden llegar hasta nuestra sangre y atacar fuertemente a nuestra salud. De hecho, parece que lo está haciendo. Se lo cuento con paras y manzanas. Primero, elementos contaminantes que respiramos en espacios cerrados. ¿Cuáles son? Pues ahí lo tiene, mire. Restos de cabello humano y de las mascotas. Sí, no quedan ahí nada más en el piso y usted lo levanta. También se entran a nuestro cuerpo. Moho, esporas de hongos, ácaros que ya sabe que son diminutos y están en nuestra almohada, en nuestro colchón. Restos de cadáveres, de insectos, así es. Piel muerta de las otras personas que se encuentran alrededor. Es decir, en este momento ya respiré, mire, la piel de Cintia, la piel de Cristal, la piel de Tábata. Todas esas pieles muertas, ya la respiré. Lo cual no está tan mal. Bueno, elementos contaminantes que respiramos en la calle. Ahí va. Humo de los camiones y fábricas, lo sabemos. Pero, ¿qué tal las heces de las mascotas o de los perros que andan en la calle? Y otras mascotas, ¿eh? Óxidos y metales. Humo de cigarro. Nanopartículas de plástico. Ojo mucho con este último. Nanopartículas de plástico. En el aire hay millones de toneladas de partículas de plástico que estamos respirando día a día. De hecho, es un problema que afecta literal a todo el planeta. Se lo explico con manzanas. Primero, los nanoplásticos. Eso que le llaman así nanoplásticos que de pronto no podemos entender. Bueno, pues son plásticos que pueden ser mil veces más pequeños que un milímetro. Y entonces viajan fácilmente en el aire. Pero no crean que nada más aquí en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey o allá en Yucatán. No, en todo el mundo. Segundo, las pequeñas partículas de plástico pueden viajar hasta 2 mil kilómetros. Y ya se encuentran, como le adelantaba, en todo el planeta Tierra. ¿Desde dónde? Pues desde el polo norte hasta el polo sur. En Suiza, por ejemplo, ¿no? Suiza. Usted dirá, bueno, ni siquiera vamos a poder ir a Suiza. No, el tema es de que no se quede en Suiza. En Suiza está nevando plástico. Se calcula que cada año caen hasta 3 mil toneladas de nanoplásticos. Incluso en lugares tan inhóspitos como los Alpes. La pregunta es, ¿y de dónde vienen estas nanopartículas? Pues ahí lo tiene. De la erosión de la basura plástica que puede tardar, como se lo he platicado varias veces, hasta mil años en descomponerse. Creo que es momento de que le bajemos al plástico. Y a veces de una campaña de concientización, haga conciencia en su salud y en la de sus hijos. Estamos respirando plástico. La producción mundial de plástico se estima en 400 millones de toneladas al año. Es decir, un peso similar al aproximado de toda la población mundial. Sí, se produce plástico en peso, lo que pesa toda la población. Lo preocupante es que las nanopartículas de plástico y el resto de contaminantes pueden ocasionar problemas de salud cuando lo respiramos. Vamos a escuchar a nuestra especialista Karina Cabal que nos platique un poquito, solo un poquito, del daño que nos hace. Las nanopartículas son realmente muy peligrosas por su capacidad de penetración pulmonar. Pueden llegar hacia las zonas más profundas del pulmón, como los alveolos, y de ahí migrar a la sangre y dañar no solamente los pulmones, sino otros órganos y otros tejidos. Es muy importante recordar que no solamente respiramos nanopartículas, también eses fecales de humano, eses fecales de animales, polvo, basura en descomposición, células muertas y muchos otros aerosoles que existen en el ambiente. Y estos pueden provocarnos diversas enfermedades como asma bronquial, reacciones alérgicas, rinitis alérgica, por supuesto enfermedades cardiovasculares y algunas otras como el cáncer. Gracias Karina Cabal. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hacemos? Pues no podemos dejar de respirar, ¿verdad? Es verdad. Pero sí el consumo lo podemos reducir en el plástico, en ser más limpios en general. Y mire, ya de paso, pues usar el cubrebocas también funciona. Oigan, este día Olga Mariana nos lleva a un spa donde Gil se ha convertido en el masajista favorito de muchos por su profesionalismo, calidez y sus ganas de siempre salir adelante. Debido a que en su adolescencia recibió golpes en el rostro, tristemente perdió la vista. Por un momento perdió la fe también, pero la recuperó con la mesoterapia. ¿Por qué? Vamos a ver su historia. Este día les voy a presentar a un experto que con sus manos logra mejorar nuestra calidad de vida. Gil, bienvenido a Venga la Alegría. Hola, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco de tu historia, Gil. Perdí la vista a los 19 años. La vida no iba por buen camino y al perder la vista suena un poco ilógico, pero ahí fue donde encontré la luz. Tuve la oportunidad de estudiar en una escuela que se llama la Escuela Nacional para Ciegos. Me dieron la opción de estudiar esto, que es masoterapia. La masoterapia es una técnica que tiene que ver con tres ramas distintas. Es el masaje, la quiropráctica y la fisioterapia. Vamos a iniciar con la terapia, ¿te parece? Tenemos ya aquí una modelo muy preparada para que nos cuentes un poco de qué es lo que haces y cómo con tus manos, que tienen esa sensibilidad y magia tan poderosa, logras hacer la terapia. Al estar ciego, obviamente se nos desarrolla eso, el tacto. Nosotros con las manos podemos detectar si hay desplazamientos en vértebras, tanto en zona lumbar, en dorsales, en cervicales. Y trabajamos con técnicas de masaje que son tanto la fricción, el amasamiento y descontracturar con digitopresiones o también cuando trabajamos el esterno creído mastoideo, que es lo que más le llega a doler a las personas, los hombros. Voy a empezar a poner los electrodos en puntos dolorosos que la paciente ya me indicó, mientras yo voy trabajando con extremidades inferiores. Muy bien, así trabajas todo el cuerpo. Esto lo que hace es pasar una pequeña corriente eléctrica para que pueda ayudar a relajar el músculo. Es correcto. La electroestimulación nos va a generar, junto con la compresa, una analgesia. El músculo lo desinflamamos y también lo relajamos. Trabajamos desde gemelos, viendo y checando también que la persona no tenga problemas de circulación. Todo eso también tú lo vas descubriendo a través de tus manos. Y con las manos nos damos cuenta también si ya hay alguna vena inflamada y es como vamos a dar masaje. Empezamos a dar amasamientos, fricciones, para empezar a relajar la pierna. Todos somos capaces. Si nosotros tenemos algo que nos afecte o que nos haya pasado, como en mi caso la ceguera, la vida no se acaba. Esta es una gran invitación para cuidar nuestra salud, para mejorar nuestra calidad de vida, pero también para comenzar a ver a nuestro alrededor todas esas oportunidades que hay de ayudar a otros a cumplir sus sueños, porque querer es poder y tú eres un gran ejemplo de eso. Si nos quedamos sin hacer nada, la vida se nos oxida y se acaba. Ahí sí se acaba la vida. Estoy aquí en De Paula Salón Spa, que está en la Colonia Roma Norte, en Monterrey, número 74. No se muevan porque están viendo. Venga, la alegría.